Música Bien, estamos con este misionero de ley que es Antonio Armando Latrechino recordando esta larga trayectoria, llegaste a crear una revista empezaba la guerra malvina y sale el primer número en Barigüí, ¿no? El 7 de abril sale, 5 días después de la toma de la malvina habíamos hecho un montón de notas contra, muy duras, durísimas contra los militares y después aparecieron los militares todos vestidos de militares porque no se vestían es un detalle, quiero que sepan, en esa época los militares no se vestían de militares de civiles tenían mucho miedo y mucha vergüenza, además ya estaban en retirada cuando aparece esta toma de malvina, aparece con toda una cosa en la parafernalia La pompa Me acuerdo Cachiro Arrúa, ¿te acuerdas Cachiro Arrúa? Pepe Pepe Arrúa José María Arrúa José María Arrúa hizo la nota editorial y la tuvimos que cambiar un poco porque viste que era Pepe Era una pluma terrible Era un brulote Sí, era un brulote Entonces se cambió y se hizo una etapa nueva, qué sé yo Pero no se cambió mucho, pero tuvimos que hacer unos cambios fundamentales Y se vendió muchísimo, la primera semana 500 la otra tuvimos que reeditar en Copilandia 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 Ahí hicimos 1.500 números la primera Félix Dazara puede ser que estaba... No, estaba acá en Colón y... en Ayacucho y Córdoba Ahí está, ahí está De hecho, no ha sido lo único que has intentado en la vida y que mil intentos y un invento ¿Te acordás de esa película? Bueno, en tu caso, no solo la revista Embarigüí Solés organizar las carreras de los mozos Solés hacer esto que estábamos viéndote ahí Sentado arriba de un rollo de papel ¿Qué fue eso hace...? Eso hace 13 años Hicimos el dibujo más largo del mundo Con un rollo de papel de casi 3.500 metros Y los chicos fueron a dibujar Fueron más de 2.500 chicos a dibujar En el primer tramo En el primer tramo de la costa Arrancaba en roca y llegaba hasta... Y llegaba hasta donde... Volvía El Papa, ¿no? No, no, hasta el lugar... ¿De los restaurantes ahí? Pasando el restaurante De hecho, esto está por volver mañana mismo, ¿no es cierto? Claro, mañana a las 7.30 Van a hacer como una cover de esto Contale a la gente Muy bueno, soy cover Contale, ¿qué es esto? Esta es una nueva intentona, ¿no es cierto? En el último tramo de la costanera Desde el boulevard de Bolívar Hasta allá el boulevard de Prefectura Ahí se va a extender la hoja de papel Que es una bobina continua Y ahí vamos a... Ya están invitadas más de 80 escuelas De todo Posada, Garupá Y invitamos a todos Y que le digo a los niños Que le pregunten a su maestra Señorita, ¿me vas a llevar? ¿Me vas a llevar? Claro Que lleven sus elementos de dibujo Que lleven sus elementos de dibujo Que ahí va a haber mate cosido Va a haber factura Va a haber golosinas Va a haber un drone Del amigo Ledesma Ajá Que muy entusiasmado Va a colaborar con el drone Para filmar y sacar fotografías Qué bueno, qué bueno Así que se va a poder ver mejor Se va a ver mucho mejor Que la vez anterior La vez anterior la Prefectura había colocado Había prestado un helicóptero Me acuerdo Sí, sí, sí Y de hecho que fue un suceso Fue vos primero comentabas por ahí Que tenías miedo De que no iba a venir nadie En aquella ocasión Si me acuerdo A las 8 menos 10 No venía nadie Yo me invitaba Porque ponía a llorar Y de 8 a 8 y media Llegaban El aluvión Era un aluvión de personas Qué maravilla Se hizo la costanera Y yo tengo que decirlo Porque mi abuelo murió Y nadie habla bien de mí Así que tengo que hablar yo Bien de mí ¿Quién me habla bien de mí? Yo Digo, yo hice conocer La costanera A la República Argentina Porque Canal 13, Canal 11, Canal 9 Todos los canales de Buenos Aires Pasaron Clarín Nación Todos Crónica Cróniquita Genios Todos publicaron Lo que pasó en ese momento Fue realmente un suceso Esperemos que la gente mañana Otra vez los pide Los chicos de las escuelas Escuelas primarias en general Primarias Especialmente primarias Se acerquen Y porque aparte de hacer el dibujo Y quedar plasmado Ellos pueden recortar Y llevárselo después Cada escuela recorta Lo que dibujó Lo lleva y lo muestra Lo puede hacer en una exposición En las galerías Es interesante Yo digo una cosa Te voy a cortito Con esto de las estudiantinas Que siempre los alumnos Se pelean unos con otros Esto es un trabajo especial Es un solo dibujo Que donde miles de chicos Van a trabajar Es un solo papel Donde todos Mancomunadamente Van a compartir realmente eso Es interesante Y es muy solidario Y muy inclusivo Como se dice ahora Me dicen que hay algo Para escuchar Y después vos vas a contar De qué se trata Esto que también Es un impulso De latre Emprendedor casi Y aquí me despido yo Que he relatado a mi modo Males que conocen todos Pero que nadie descontó Atención pido el silencio Y silencio la atención Que voy en esta ocasión Si me ayuda la memoria A mostrarle que a mi historia Le faltaba lo mejor Pues debe que él sea testigo Si lo pagan por un tiempo Lo que estamos viendo acá Es Martín Fierro Y Martín Fierro Día de noviembre Día de la tradición Día de la tradición ¿Sabe cómo nace esto? Yo siempre digo Hay un sector del pueblo Que se viste de gaucho Y de paisana Y baila y todo Pero la clase media urbana Le cuesta No tenía Y no tiene Una manifestación Para homenajear A Martín Fierro Para expresarlo Yo pienso que esta Es una buena idea Como para que la clase media urbana Pueda manifestar Por intermedio de sus hijos Y en este caso alumnos Pero porque otras veces Los hemos hecho con médicos Con abogados O sea Hemos hecho durante todos estos años Todo un espectro muy grande De la sociedad Muy bueno Y el mejor símbolo De la tradición Ojo El único lugar de la república Otra vez Que hace una lectura Comunitaria de Martín Fierro Latre Me dicen que hay un poquito De imágenes Pero mientras vamos a ir hablando Sobre otro de los eventos Que suele organizar Que es la carrera De los mozos Puede ser Carrera de mozos No es original Se hace en muchos lugares del mundo Es cierto eso Y un día Voy con el amigo Gillo Acosta Secretario de los gastronómicos Y le llevo la idea Ah Y medio que no me creyó mucho Gillo Porque no me conocía Le organizé Una, dos, tres carreras Y después bueno Ahora lo hacemos Mancomunadamente Ya está medio organizado Y está institucionalizado Bien Estos son ya ¿Cuántos años De carrera de mozos Latre? Y este año Hacemos el décimo Diez años ya Pasa el tiempo Va yendo Y tenemos En la esquina De Colón Y Bolívar No, no Colón Y Entre Ríos Roja Colón y Roja Donde estaba la primera escuela misionera Don Ramón García Ajá Ahí Barrihuí puso Un monolito Recordando la primera escuela Pero muy bien Es monolito Es monolito Que siempre destruido Y siempre hecho pedazos Y nosotros todos los años Tenemos que arreglarlo Bien Esto es parte de lo que este Casi como un lito nevia Pero desde el dibujo Un gestor de la cultura Como es Latre Nos estamos Lo estamos despidiendo Agradeciéndote la Yo te agradezco Y que mañana sea todo un éxito Con esta carrera de mozos Un poco para despedirlo A Latre Gracias Bueno Bárbara Muchas gracias a vos En Misiones Uno de los fenómenos De la naturaleza Son las cataratas del Iguazú Y hay una agrupación Llamado The Piano Gaze Que en realidad son dos tipos Uno toca el piano Y el otro toca el cello Que es lo que estamos viendo Que se dedican a recorrer el mundo Y resaltar Las maravillas naturales Del hombre En este caso se trata De Piano Gaze Un grupo Reitero Un dúo de norteamericanos Que vino a filmar La canción de Oboe De Ennio Morricone ¿No es cierto? El Oboe de Gabriel Que fue el tema De la película La Misión Vinieron a las cataratas A filmar Lo escuchamos un ratito Eh La Misiones De la película La Misión De la película La Misión De la película La Misión La Misiones De la película La Misión Gracias por ver el video.